Bien, señores, en todo el fin de semana escuchamos las declaraciones que realizan los candidatos a las diferentes posiciones y nosotros queremos decir algo, nosotros queremos decir que ya yo creo que las cosas están bastante definidas, vamos a llamar a la población a votar, vote por el que usted quiera, pero salga a votar, yo creo que no es momento de uno buscando cambiar percepciones con respecto a un proceso electoral, uno, poder dañar un proceso, lo digo porque una cosa es, por ejemplo con las encuestas, ya ninguna encuesta en este ciclo, desde este fin de semana hasta las elecciones se va a arriesgar a politizar sus resultados, puede jugar un poquito con 2%, usted coge las 3 o 4 firmas de encuestas que son conscientes y ya los números no van a cambiar, definitivamente no van a cambiar, puede decir que yo tengo 57, el otro dice 62, el otro dice, pero no va a cambiar los resultados finales del proceso y en ese mismo sentido, cuando uno inicia durante un trayecto electoral el cambio de las percepciones uno lo hace buscando que la gente cambie su forma de votar, sobre todo en un país donde tú votas y tienes posibilidades de ganar, pero yo creo que si ya nosotros mismos analizamos los candidatos, los candidatos y sus declaraciones, ya uno sabe lo que ellos están pensando, no miremos el tema de las encuestas ni esas declaraciones que hacen que el dominicano que no analiza las cosas, lo que hace que se confunde, porque me da la sensación de lo que se procura ahora es ya no cambiar el hecho de que la gente vaya a votar o de que cambie su voto porque cree que usted tiene posibilidades, sino de ya preparando un escenario de un proceso electoral porque usted no ganó, es como hablar de algoritmo sin haber pasado las elecciones, que aquí lo dijimos hace 5 meses, ya se habló 4 meses de que llegaron una gente de fuera, entonces estos dos semanas que hay, yo creo que usted debe de hacer lo que tenga que hacer, defina y trata de que su gente vaya a votar, la gente que cree en usted vaya a votar por usted, usted mismo lo han dicho, creemos que va a haber un escenario de segunda vuelta, porque los números no están, están en el 40 y pico, entonces estamos hablando, ¿verdad? pero aquí no está en discusión ya el hecho de cómo están esos números, ¿qué se va a definir en este proceso? Desde mi punto de vista, aquí se va a definir si el presidente Abinader sacará, ganará en primera vuelta o no, eso se está jugando en este proceso, si ganará en primera o si ganará en segunda, si sacará 62 por encima de lo que sacó Danilo en el último gobierno o sacará 67 o 70, se está jugando en este proceso, ¿qué partido quedará en segundo lugar? Porque si los números pueden abstener esa variante, puede ocurrir eso, porque el segundo lugar no solo es a nivel presidencial, yo les pregunto, ¿quién quedó en segundo lugar en las elecciones municipales? Doctor, ¿quién quedó, qué partido quedó en segundo lugar? ¿El PLD? Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento de los candidatos que van solos y de la alianza de rescate en la que todos sus candidatos están arriba? ¿Se sumarán esos votos a esos partidos? Y luego, yo creo que está bastante claro el tema de la candidatura de senador del Distrito Nacional. ¿Qué ocurrirá con el voto real? ¿Qué ocurrirá con ese voto real que tenemos ahí? ¿Por qué? Porque no es verdad, no es verdad, y ahí uno puede ver las encuestas que ahí también está cerrado. Es más, yo me voy más allá, no es solamente en el Distrito Nacional que está cerrado. Está cerrado en San Juan y en dos o tres provincias más. Entonces, cuando uno vea, cuando uno vea qué va a ocurrir ahí, cuál va a ser el comportamiento de esas cuatro maquinarias políticas en las que hay que incluir el Partido Revolucionario Dominicano, en lo que se llama llevar la gente a votar, su permanencia, cómo y cuántos recursos electorales van a invertir ese día o si se van a clavar. Porque las elecciones se ganan antes y durante. Usted puede ganar la percepción, pero usted tiene que ganar las elecciones. Y las elecciones se ganan con una cadena de hechos que han construido los partidos para que eso sea así. ¿Cuánto dinero le cuesta a cada candidato y a cada partido eso? Se movilizarán esas estructuras. Porque usted puede tener 50% y si no metió él, si se quedó en su casa y sus delegados no fueron, no llevaron su gente a votar, no se movió la maquinaria. Entonces, y no estoy hablando de compra de votos, estoy hablando de que la gente hay que llevarlo a votar. Entonces, me preocupa mucho el hecho de que estemos preparando lo que será lo que va a ocurrir el día 20. Normalmente uno está preparado para los que pierden un pataleo. Pero mira, ayer preparábamos, veíamos un escenario. ¿Tú te imaginas que toda la maquinaria del PRM se mueva y vayan a votar y logren su 62%? Pero que la maquinaria del PLD y de la Fuerza del Pueblo y del PRD no la lleven a votar y no lo muevan. Y ese 30%, 30 y pico que hay, no vaya. Oye bien, entonces ¿de cuánto es el resultado? Por eso que tú ves que ahora vamos a votar, vamos a votar. Declaraciones fuertes que hemos visto de Danilo hablando de las vallas, de las carpas o declaraciones fuertes que hemos visto con relación a los delegados. Porque realmente lo que se está preparando, lo que a mí me parece que se está preparando es lo que se va a decir el día después de las elecciones. Tú sabes, Michel, a veces uno que está fuera de la política no entiende cómo funcionan ciertas cosas. Y a veces uno se pone a pensar las razones o quizás los propósitos que hay detrás de un intento de pataleo. Entonces, eso viene siendo, puede decirse que quizá un pataleo es una justificación ante los inversionistas. O el que le da dinero a un partido le pide cuenta de por qué no le fue como dijo que le debía ir en las elecciones. Pero esto no tiene que ver con los inversionistas. Eso tiene que ver con el pataleo. El pataleo. Nosotros ya elaboramos los tres puntos que se van a utilizar. Están hechos, hechos, hechos. Bueno, ya fueron a la hoya ya. No lo están hechos. Número uno, los militares esos que ellos han pedido que los revoquen de la Junta. Número dos, que tenían la seguridad en manos del gobierno. Eso es lo que van a decir. Lo segundo es la entrega tardía de... Los recursos. Los recursos. Quizá utilicen... ¿Tú sabes lo que es un chivo en la escuela? Sí. De que en el debate le usó un chivo con un audífono en el costo, en los apuntadores. Pero hay una tercera que yo no me acuerdo. Pero eso está elaborado ya. Y no es para quedar bien frente porque aquí ningún empresario aportó dinero porque creía o le dijeron que no iba a ganar Luis. Eso de patrocinador, eso descártalo. Pero también está en juego lo que es la permanencia en el sistema de los partidos también. Creo bien en esa encuesta de... ¿Cómo se llama? La Grimble. De Diario Libre hoy. Bueno. En fin, yo creo que hay que prestarle atención. Las encuestas de ahora en adelante son las que ya no se van a dar el lujo. Esa es la tercera, Michel. Que la tensión es tanta que los dos millones de votos que va a sacar al presidente Abinader no representan una mayoría de los inscritos. Es decir, que dos millones de ocho es un gobierno ilegítimo. Ya. Bueno. Vamos a ver todo eso. Ojalá que se hagan los llamados correspondientes. Mande a su gente a votar. Que estén organizados. Que voten por usted, por una propuesta, por algo que usted le notifica, que usted haría si usted fuera su presidente. O su senador, o su diputado. Pero yo creo que ya distorsión en todo esto sería muy poco. Ahí están. ¿Por qué dañar un proceso siempre y cuando usted mismo sabe lo que está ocurriendo? Mira, yo ayer, yo vi a Omar Fernández con su papá subiendo en el techo una jipeta. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. ¿Qué se decía? Que Guillermo Moreno tiene a todo el mundo apoyándolo. Ahí tiene. Ojalá que en este fin de semana, ahí está, que en este fin de semana yo quiero ver esa misma foto, pero con Danilo del otro lado. Porque ahí es que la gente tiene que entender que no es que todo el mundo está apoyando a Moreno. No, pero esa... Es que la alianza que está moviendo ahí no es real. Lo que pasa es que era necesario lo que pasó ahí en la jipeta. O sea, es que Omar ayuda un poco a Leonel. Omar es más grande que Leonel ahora mismo. Este es el problema. Bueno, esa es otra, pero también tú tienes que ver... Otra, pero es importante. Oye, coge ese comité político entero. entero del PLD, que tienen fuerza, que tienen recursos y que tienen su estructura electoral y que se suban en esa patana con su candidato a senador del distrito. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Guillermo Moreno? Yo vi la campaña del piano. ¿Tú viste el anuncio del piano? Omar tocando un piano y termina todos contra Omar. Y él le quita el traje todos con Omar. Es que son todos contra Omar que están. Ahora, en vez de cuestionar eso, ¿por qué no se hace un análisis y se dice es que todos los del PLD y los de la fuerza del pueblo están haciendo la campaña con Omar? Están con él en este momento. Todos. Abel, Gonzalo, Margarita, todito. Pero no diga que es un acto de apoyo, no. Arriba de ellos, de la patana. Cinco carros en fila. En uno va a usted, en el otro, Mariano Germán. De cada uno de los partidos que lo están llevando como candidato a senador. Y ahí estaría diciendo Guillermo Moreno, ah, pero es que tiene un apoyo total. Entonces, jugar con todo esto, con el tema de la percepción, tiene un punto. Usted juega con una percepción. Para que luego, eso que usted hace en unas elecciones, un día de las elecciones, acompañe esa percepción. Usted llena el país de vallas, usted crea una percepción, las encuestas políticas y todo eso. Pero usted tiene que buscar los votos. Es ahí que se ganan las elecciones. No es solamente la circunscripción número uno con un piano, es en la dos y en la tres. que se ganan en cristo rey. Entonces, ese apoyo hay que construirlo. De todas formas, repetimos que a los candidatos, que en esta recta final no es que no hagan su campaña, hay que hacerla, hay que decir las cosas buenas y las cosas malas. Pero no preparemos los resultados de las elecciones antes de que ocurran. Ya nosotros podemos ver perfectamente qué va a pasar el día, el día... 19. No, el día 20. Al otro día. Que la gente no fue a votar, que la carpa, que los delegados, que los recursos... Y la verdad es que los números estaban ahí y que hay que dedicar una maquinaria electoral y unos recursos que hay que ver si se van a colocar ahora. Si esos partidos van a dedicar cientos de millones de pesos, y cuidado, cientos de millones de pesos a un proceso de un solo día. Usted se va a meter la mano en los bolsillos sabiendo que va a perder y va a decir yo iba a gastar 5 hoy, déjame nada más gastar 1 o 2, déjame gastar 10 para yo ganar. Y repetimos que no estamos hablando de compra de votos, no estamos yendo más allá. No estamos yendo más allá. Yo el otro día veía solo de delegados cada partido político tiene que tener 16.500 delegados en República Dominicana y 1.500 delegados en las tres circunscripciones de fuera del país. Son 18.000 personas. Los 1.500 de Estados Unidos no cobran y de España no cobran. Lo de aquí póngalo a 2.000, póngalo a 3.000. Lo que se le paga por ir ese día póngale la comida y póngale el transporte. pero en adición a esos 16.500 delegados usted tiene 16.500 suplentes y en adición a eso usted tiene los delegados técnicos pero también en cada comunidad en cada comité de base en cada mesa en cada barrio usted tiene esos grupos que están ahí que ellos tienen los listados y dice de mi DP yo tengo 68 personas en este listado y usted tiene el trabajo de buscar una guagüita de 13 pasajeros y llevarlo a votar y de pagar esa guagüita y ese trabajo es donde se ganan las elecciones fuera de todo porque eso lo hemos visto muchas veces tenemos aparentemente una junta central electoral organizada un proceso con el que todos están de acuerdo vamos a organizarnos estos días porque nosotros lo que queremos es que se mantenga todo el estado de bienestar que tiene nuestro país posterior que yo creo que es la gran lo bueno que tiene nuestro país en los procesos electorales bien quisiéramos a nombre del personal de la revista y de nuestra familia específicamente de Michelle y Calil llevarle nuestro pésame a dos amigos que han perdido dos seres humanos a Consuelo de Pradel por la muerte de Capul y hace un rato recibimos la información de que el padre de Henry Sarra falleció en Duvergé a Henry y a sus hijos le llevamos nuestro pesar a nombre de nuestra familia y del equipo de la revista murió Seki Sarraf lo van a enterrar en Duvergé a las 10 de la mañana sus hijos Henry Faride y Abraham será sepultado hoy a las 10 de la mañana en su ciudad Duvergé en el día de hoy y en la tarde al mediodía fue sepultado Capul esposo de Consuelo pasa los restos de Capul Ortiz y de Seki Sarraf Eder Gracias